... Atentos a este libro, es único en España y como él solo hay otros tres en el mundo. Incorpora una tarjeta NFC, lo que permite acceder a través de un smartphone... ...a su versión audio descrita. Cronista, oficial de Granada. Qué chulo, ¿verdad? Increíble, ojalá todos los libros fueran así. Porque la marca de relieve en su portada lo convierte en un libro accesible... ...a personas invidentes. Es una opción magnífica porque nos permite acceder directamente, de forma inmediata... ...que la inmediatez es muy importante, a libros que salen al mercado ordinario. Y este lleva tan solo un día en las librerías, aunque su autor ha estado años... ...investigando el origen de uno de los iconos más dulces de la provincia de Granada... ...el Pionono. La referencia más antigua que yo he localizado es de 1658, o sea, retrocedemos... ...cerca de 50 años a lo que se creía hasta ahora. O sea, lo que realmente lee esto, lo que se consigue con esto es darle mayor fuerza aún... ...a la importancia del Pionono. Combinación perfecta entre tradición y última tecnología. Es un libro de referencia ya, ya forma parte no solo de la historia, de la historia del Pionono... ...sino también de la tecnología móvil. O sea, ya digo, unifica dos conceptos muy dispares, pero bueno, que tienen unión en un libro. De cuya empresa editora partió la idea, porque aquí han sabido conjugar el romanticismo del papel... ...con el libro del futuro. La etiqueta NFC es un instrumento que se le ha acoplado al libro para poder actualizar... ...en cualquier instante una información. Lleva grabados los datos que tenga el libro en ese instante y los que se quieran incorporar... ...en cualquier momento de un descubrimiento que se hace después. Tecnología que nos facilita la vida, aunque sigue habiendo cosas que ojalá no cambien nunca. Está riquísimo, ¿eh? Sí. Pero voy a repetir.